La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo allanó una casa del barrio Parque Valle, donde su propietario escondía la droga que luego vendía en una boca en el barrio de Palermo. En la inspección se incautó 432 gramos de pasta base, un frasco con marihuana, un arma calibre 9 milímetros, 344 municiones de distintos calibres, un chaleco táctico con distintivos policiales, dos celulares, 73.310 pesos y tres bolsos con monedas. En el lugar se detuvo a Johnny Marino Duarte Barbosa, de 48 años, poseedor de 11 antecedentes penales, quien resultó condenado como autor de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas y un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones en la modalidad de depositario a la pena de cuatro años y dos meses de penitenciaría. Posteriormente se allanó la boca de las calles Salto y Gonzalo Ramírez. Tras la inspección se realizaron las gestiones para el tapiado del lugar.